Estamos con los primeros lugares y recibimos con un sueldo aplauso a Jesús Morales Sánchez. También obtenemos otro primer lugar y se lo otorga Ángel Miguel Urrima Cardenas. En segundo lugar recibimos a Jorge Antonio Rendón Martínez. Un fuerte aplauso para Jorge Antonio Rendón. También obteniendo el segundo lugar recibimos a Santiago Román Viveros Esparza. Pasamos a los terceros lugares y recibimos a Sara López López. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!